Miren, la coach, ¿verdad que sí? Déjame informar bien, sí, ella es máster en sexología y género, periodista de salud conferencista, estamos hablando de Lainez Félix, muy conocida en las redes sociales, muchos dicen que la chinemija de Ana Simón, ella estuvo denunciando... No, y que conste, Lainez no es psicóloga estudiada, ella es coach, ella hizo un curso y es coach. Ella es como publicista, algo así. Exacto. No recuerdo bien, pero no es psicóloga, que alguien me corrigió. Porque aquí hay una cosa muy grande, que es la usurpación de carreras. Ah, se ve que tú estás a favor de Ana Simón. No, necesariamente, porque ese tanto a mí se me cayó hace rato. Solamente estoy aclarando que ella no es psicóloga estudiada. ¿Cuál es Ana Simón? La que sí es psicóloga. Tú no sabes quién es Ana Simón. O sea, la que sí es psicóloga. Sí, que es la presidenta de... La que tú ves el lío con la que tú siempre traes ahí. Ah, sí, con Camila. Con Camila, que está preñada. Felicidades para Camila. Sí, que no, ya está. Porque ella no estaba vestida de manera correcta, que tenía que estar un poquito más formal. Esa fue la excusa que utilizó y que tenía que ponerse tacos. Entonces, Elaine subió videos y fotos de jóvenes que estaban delante de ella con tenis que sí pasaron y otras que tenían faldita, que estaban sencillas, que no estaban como él decía, que tenía que entrar ella. Para intentar disimular su discriminación por el cabello, dice Elaine, que fue la razón que ellos utilizaron. Su hija, muy frustrada, que vino al país, por cierto, parece que vivió fuera en este momento. Viene en Europa, creo. Exactamente, fue a buscar a su papá y su padre se bajó para confirmar la información y tratar de entender la razón y el resultado por el que no le permitieron la entrada. Delante de la hija de ella, como mencionaba, había una muchacha con shorts y con una blusa corta que sí la dejaron entrar. Yo que trabajo en la desconstrucción del racismo y de los demás sistemas de discriminación social, me rompe en dos vivirlo en mi propia carne. Ella dice también que en otro lugar, en La Gloria, hace un tiempo, en verano tampoco, la dejaron entrar sin ninguna justificación válida. Y subió una fotografía de cómo ella estaba vestida también para esa fecha. O sea, que ya le había pasado a la hija de Elaine. Exactamente, es la segunda vez. Ustedes saben que en este país se usa mucho eso. Hace unos meses hablamos de la joven de Pepperoni, que luego el centro fue demandado, un abogado, creo que fue el mismo Emilio que tomó el caso. Ellos pidieron una disculpa y eso. Sí, pero a donde vamos es que esto pasa muy continuo y la gente se queda callado por el simple hecho de, ah, yo voy a pagar mi dinero y me voy para otro lado. Pero independientemente, yo sé que cada dueño puede tomarse el derecho de dejar entrar su negocio a quien entienda, pero también en República Dominicana hay un derecho que tenemos como seres humanos. Yo entiendo de que el tema del pelo en este país sigue siendo un tabú y es lamentable. Le pasó a una muchacha en la central gastronómica, la de Pepperoni, el mismo cuento. Y un sinnúmero de gente, según bien redes sociales, que comentaban, ah, pero a mí me ha pasado. El gobierno o las autoridades deberían, y es mi opinión del Whitney, ponerse mano dura con negocios que utilicen esto. Porque esto es clasismo y racismo y bajarle la pesada si se demuestra que ha sido por uno de estos motivos, siempre y cuando la persona no sea que la dejaron entrar, hizo un desastre, provocó dentro un lío, sino que simplemente por el hecho de como tú andas vestido, por el hecho de como tú te veas aparentemente, no te dejen entrar. Y peor aún, en el caso de esa joven, cuando se dan cuenta de quién es hija o que el papá llegó, querían dejar entrar al papá, entonces ahí sí con ella. Cuando él llegó, investigó y preguntó y entonces se presentó, ahí sí lo querían dejar entrar. Yo sé que hay muchas de esas seguridades que lamentablemente son gente que ponen ahí que no tienen el más mínimo tacto humano y simplemente cumplen una orden. Pero yo, Luis, ni entiendo. Yo no he sido víctima de ninguna restricción a ningún centro, porque desde que yo escucho que hay un centro que no deja ahí a gente, yo ahí no voy. O que no lo deja entrar, yo no voy. Por ejemplo, yo nunca he ido a la Gloria, ni creo que vaya nunca en mi vida por ahí. Porque ya hay cuentos, hay cuentos de que ahí para tú entras te revisan hasta el culo, y discúlpenme la palabra. Y es de un amigo de nosotros, pero lamentablemente yo no voy a eso. Mi dinero yo no se lo doy a donde hay racismo y donde hay clasismo. Y eso es muy de Luis Nicorporán. Porque también a veces la gente debe ubicarse. No digo que no dejen de ir ustedes. Pero coño, nosotros los dominicanos somos masoquistas, porque mira lo que le pasa a esta muchacha. Si no es de Laine, no seas hija de ella, ¿no se hace viral? No. Porque eso pasa muy continuamente aquí en este país. Eso te iba a decir que se hace una bulla porque se trata de una figura pública y la otra vez la muchacha que hizo una bulla en las redes sociales en el caso de Pepe Peroni. Pero la gente no se imagina qué tanto pasa eso. O sea, es mucho. Ya yo le había comentado a ustedes que a mí en lo particular me pasó en un lugar, pero a un amigo, Luis Nicorporán, sin mencionar nombre, porque el tema no es mío para yo estar mencionando nombre de nadie. Pero es tanto así que nosotros entramos y hubieron personas que se sienten mejores y abandonaron el lugar. Se fueron. Sí, se fueron, se fueron porque entraron personas que no estaban a su nivel. En Monalisa, específicamente. Ah, bueno. En Monalisa. ¿Dónde estaba Luigni? Eso es terrible. Luigni, eso es terrible lo que está pasando con el racismo aquí. Un país de mulatos, de morenos, de indios, que es una cosa como increíble. Sí. Que tenemos el pelo malo. Qué raro que el dueño de Monalisa es morenito. Bueno, así son. Ah, para que tú lo sepas. Es que eso sucede también. Te dije ahorita que a veces son la misma seguridad que ponen ahí, que le dan una orden. A veces son órdenes. Sí, está bien, le dan una orden. Son órdenes. Y los muchachos haciendo su trabajo, porque si no lo votan, actúan de una manera no profesional. Porque, por ejemplo, yo vi la foto de esa muchacha, simplemente el pelo. El cabello. El pelo, pero ¿cuánta gente con dinero no anda peor de ahí a nivel de vestimenta? Pero lo que nosotros nunca vimos, yo no sé ustedes, en el único video que yo vi que compartieron en redes sociales, no se ve la joven como estaba vestida completa. Hay un video, sí, que se ve más o menos. Hay una foto que compartieron. No, no, la foto no es de cómo ella estaba el día para entrar a la discoteca, porque soy amigo del seguridad. Soy amigo desde hace 20 años, qué más, la vida entera, somos amigos. Tú sabes que yo estaba en un resort hace un tiempo, Richard, perdóname, y tenía trenzas. Y me invitaron a un cumpleaños de una súper famosa a Pepperonis. Y ella me dijo, para tú poder entrar, quítate las trenzas. Claro, para evitarte un mal momento. Entonces, yo no quiero aquí ser defensor de nadie. Yo siento que Elaine ha aprovechado esto muchísimo. Ella tenía mucho que no sonaba, obviamente. No, Richard. Lo va a usar, espérate, ya tú hablaste. No, Richard. Ya tú hablaste. No, el se va a defender, tú lo sabes. Entonces, aquí cada lugar tiene sus reglas de cómo entrar. Aquí hay plazas importantes que a ti no te dejan entrar en chancleta ni en pantalones cortos. Y tú lo sabes. Y cuando tú entras, en esas condiciones, no te permiten la entrada. Entonces, cada lugar aquí tiene su derecho de admisión. ¿A quién admiten? Porque son lugares privados. Eso no es público. Pero eso es parte de la etiqueta y protocolo, la vestimenta, la chancleta. Una cosa de la chancleta. Es parte, es parte. Pero yo no me estoy refiriendo que en ese lugar... Pero otra cosa es tu color de piel, tu cabello. Pero es que ella no fue discriminada por ni qué color de piel ni nada. No, por el cabello, el cabello. Eso es lo que ellos están alegando. No, ellos son los que ellos están alegando. Pero es que es un lugar privado como quiera. Eso es privado y ahí uno entra a quien le dé su marva gana. Tú verás cómo piden casados. La utilidad es que no pueden hacer nada. Bueno, por presión, por presión. Y yo espero que no lo hagan. Y yo espero que no lo hagan. Lo van a hacer. O sea, que tú estás de acuerdo con eso. No, no, es que no estoy de acuerdo. No está mal, pero es un lugar privado. Es un lugar privado, lo primero. Lo segundo, yo admito, a quien me dé mi gana. Fuera de este país, hay muchísimas discotecas donde a ti te rebotan. Pero debe ser. Y nadie anda gritando, ah, que fue por discriminación. Una cosa debe ser etiqueta y protocolo. Y otra cosa, racismo y clasismo. Pero es que eso no tiene que ver con... Eso no tiene que ver con... Claro que sí. Pero que ese es un negocio. Escúchame, es un negocio, pero el país tiene ley. Y todo el ser humano tiene derecho a entrar a los lugares siempre y cuando sean espacios públicos. No, no necesariamente. Que sea una empresa privada, no te has el derecho a... Pero es privada. Si tú no rompes el molde, el molde... No, no, no. Ella tiene el único molde que tiene el pelo. Eso es lo que tú ves, porque el video completo de cómo ella estaba, nadie lo está viendo ni nadie lo vio. Claro. Tú lo vas a defender porque el seguridad es tuyo. Ella tenía una blusa, mi amor, color naranja, unos tenis, unos shorts. Y el cabello es forzado. Ella está en el video, ella sale en el video. Ustedes están hablando. Sale la mitad de ahí para... Pero se ve la ropa. A favor de esa muchacha que yo no lo vi bien, pero supongamos que él tenía gente importante ahí y el dueño mandó a decir, tengo varias gente importantes de mucho dinero que van a gastar mucho. No me dejen entrar. Ah, pero entonces las demás gente no son importantes. Sí, mi amor, pero yo le digo, no me dejen entrar ni gente que lleguen en motor, un ejemplo, ni de gente que lleguen con el pelo, qué sé yo, que el seguridad tiene que hacer lo que yo le diga porque ese negocio es privado. Lo que yo me encuentro extraño de la señorita Lainez, que es una terapeuta, me lo encuentro muy extraño de cómo ella expuso a su hija en las redes sociales, sabiendo los descabellados que son principalmente los memeros, porque te puedo decir la cantidad de memes que le han hecho a esa muchacha y repito, en mi caso, a mí en un momento determinado no me dejaron entrar a lugares y yo tenía la fuerza de acebulla y de hablar y de todo eso y simplemente no lo hice. Te vas para otro lado. Hemos dicho un millón de veces en los programas que he participado, si usted no dejaron entrar a un sitio, simplemente siéntase mal, vaya a otro lugar o váyase a su casa. ¿Por qué? Porque la discriminación, Luis, ni lamentablemente siempre va a existir aquí y es verdad lo que tú dices. Uno tiene un protocolo que llegue aquí, pero yo he estado en lugares a donde van mujeres bien vestidas y le han dicho que no. Sí. Mujeres que están buenas. Entonces, repito, en el caso de Lainez me encuentro extraño que siendo terapeuta, exponga a tu hija en esa situación a donde aquí todo el mundo sabe lo que va a pasar. Le van a hacer tres millones de memes, esta muchacha se va a sentir mal, fácilmente no quiere venir mal a la República Dominicana y aquí van a continuar los lugares prohibiéndole la entrada a la gente porque, repito, en mi negocio yo dejo entrar a quien yo quiera. Y he sido, no voy a decir víctima, pero he sido parte de eso de que no me han dejado entrar a un lugar en un tiempo determinado. Hace mucho que no me pasa, pero si me pasa, también lo cojo suave y me voy para atrás. Como dice Richard, uno que ha tenido la oportunidad de viajar, yo sé de lugares en Nueva York, en México, ¿qué te dice? No, no puedo entrar. Lo motivo, nos reservamos el derecho de admisión, no edique por el pelo, por cómo ella se ve, ni nada de eso. Le exhorto a las personas que no dejen entrar a alguien, específicamente a sus hijos, porque los adultos no hacen este show. Y tengo entendido, Eduardo, que si vamos nosotros en un grupo y no te dejan entrar a ti, nosotros en solidaridad contigo no entramos. Ah, no, 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 porque todas entraron, la única que no había de ella, exacto. Pero entonces, si no la dejan entrar, que anda conmigo, yo me voy también. Yo me voy. En solidaridad, vámonos todos y nos vamos por otra discoteca. Richard, yo me quedé esperando que se iba a continuar diciendo, porque me encontré extraño, que andaban en un coro y que la muchacha le dijo que sus amigas pasaron. Si yo ando en un coro de amigas y le ha enseñado a su amiga, no tenemos que ir todas. Nos vamos todos. Eso fue una enseñanza, esas no son sus amigas. Yo quiero pensar que quizás ya se devolvieron al ver que no la dejaron entrar. Esperemos. Yo apoyo lo que dice Richard, de que cada lugar tiene sus reglas. Ahora, nunca apoyaría si es por el color de piel. Si es por el color de piel y que tú no puedes entrar, nunca voy a apoyar eso. Tampoco yo. Pero el tema de que, no sé, debe estar vestida de tal manera, debe estar esto y esto y esto, sí, porque cada lugar tiene sus reglas. Y en cuanto al tema de las amigas, o sea, señores, ¿no devolvemos todo? ¿No devolvemos todo? Claro, eso es cierto. Y hay que tener algo pendiente. Esa niña vive en un mundo muy diferente a América y si vive en Europa, que lo apuntaban ustedes. Allá tú podrás entrar como te dé tu estanta gana, donde tú quieras. Aquí hay reglas. Cada lugar tiene sus reglas y punto. Y simple y llanamente hay que cumplirlas. Sí, gracias. Yo espero que ese lugar sea sancionado, que le apliquen una sanción heavy, que lo van a hacer. Ya lo hicieron con Pepperoni. Pepperoni no le hicieron ninguna sin... ¿Por qué le hicieron a Pepperoni? Porque pidieron la disculpa. Bueno, pero eso no es una sanción. Pero si no la... Eso no es una sanción. Y hay que ver si es verdad que no lo están haciendo. Te aseguro, no sé si lo están haciendo, pero te aseguro que verán en la cuenta de Instagram y lo voy a mandar al grupo del show. Mándalo, mándalo. Pidiendo disculpas, porque a Angustina no lo ven así. Ya con eso complacen a todos. Bueno, yo no sé si complacen a todos. Yo lo que sé es que si no piden disculpas se la aplican. Al revés. Ellos... Que van a aplicar. Con lugar privado. Haciendo esta publicación a las personas que no dejan entrar en un lugar, le mandan un mensaje a la sociedad diciéndole, si usted se ve de tal forma, no venga a mi negocio. No, no pasa. Eso le conviene a... Pepperoni no fue así, ¿no? Ay... Pepperoni no fue así. Es que tú no... Y la invitaron... A la tipa la invitaron. Tú no sales a ningún... Espérate, que tú no sales a ningún lado. Eso no tiene que ver. Aquí hay lugares... Eso no tiene que ver. Aquí hay sitios que todavía no siguen dejando entrar gente. Sí, pero no... Como usted se ve no vaya. Pero no públicamente se dan cuenta. No, que lo que han devuelto después que sucedió eso, no lo han vuelto a publicar. Pero si se dan cuenta públicamente, tienen problemas. Pero en cuenta, pero hemos mencionado una discoteca donde han rebotado a un medio millón de gente ahí. Ah, bueno. Y que nunca han pedido disculpas. No lo denuncian. Bueno, pero ahí no sé. Pero ¿y por qué yo tengo que denunciarlo? Bueno, es en tu caso. No vaya a ningún lado y ya vaya a otro lado. Yo te dije ahorita que si a mí me pasa, yo no voy a los lugares que yo sé que rebotan, yo no voy. Pero si a ti te pasa y tú quieres hacer un público, ese derecho es tuyo. Es que usted quiere pertenecer y no es así. Y no lo digo en el caso de esa joven. Va a seguir. Ahora hay muchos lugares abiertos. Pero hace 15 años, por ejemplo, aquí había lugares que era Trio Café, 7 to 7, Esquizo, Tau Rún, no, porque Sambra es un poco más para adelante. No, no. Había una discoteca ahí que quedaba en la Gustavo, que tampoco dejaban entrar gente de color morena. Entonces, si usted lo sabe, un Rún Rún, no lo estoy diciendo por el caso de esta joven. Es lamentable. Pero si usted sabe que no lo van a dejar entrar a un lugar, no tenga el afán de pertenecer y que yo voy a este sitio, no vaya y ya. Que por cierto, estuvo muy viral también que la cuenta de este sitio subió una foto de una persona de color en el día de ayer, mientras que todas no son así. Claro, tú sabes. Y eso estuvo muy viral y que nada, ahora suben a un moreno. Tú verás lo que va a pasar. Al final, al mí no me afecta. Ahora, repito, yo a lugares que son así, que restringen y que se la dan en come mierda, yo no piso. O come mierda porque tiene sus reglas. Pero para mí es un come mierda, el güey. Pero que tú tienes la tuya. Sí, pero está bien. Pero yo estoy diciendo que tienen su derecho, claro que sí. Bueno, pero tú no le tienes que decir comer mierda a nadie porque no es que se quedan contigo. Pero escúchame, 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 escúchame. Pero yo no voy, aunque no me devuelvan, yo no voy. Por eso he dicho, a la vaina, a la gloria, yo no entro. Porque yo he escuchado que devuelven gente. Pero que eso es un negocio privado. Está bien, es un negocio privado. Respondiéndole a Edward, no se hace público porque la gente, tú sabes lo que hace, lo devuelve. Eso es un secreto, no hay que ni siquiera hacerlo público porque todo el mundo sabe que en la santa no dejan entrar todo el mundo. En la gloria. En la gloria. Ahí no dejan entrar todo el mundo. Entonces ni en el cielo dejan entrar todo el mundo. Esa gente tiene sus propias reglas. Que hay una biblioteca nueva que se llama El Cielo. El Cielo. No, no, pero yo pensé que ustedes lo estaban diciendo, El Cielo de Arriba. No, ahí me dijeron que El Cielo también. Yo sé que hay una nueva que se llama El Cielo. Muy fina, muy fina. Muy fina, mi amor. Muy fina todo el mundo. Para esa sí voy, para esa sí voy, que me invitaron. Sí, pero tenés que ir conmigo, que te dejen entrar. Tranquilo, a mí no me dejan entrar. Atención, Víctor Manuel. Llévame para que me dejen entrar, mi amor. No, ustedes entran como tú. Tú has entrado, tú has entrado. No me dejan entrar. Pero tú fuiste, lo intentaste. Yo he ido, yo he ido. Ah, pues entonces. No, porque es que se dan cuenta que son un medio de comunicación, saben que ellos lo dejan entrar a ustedes. Claro. Aquí hay figuras de medios de comunicación que no le han dejado entrar. Eso era antes. Ah, no, ahora. Ahora, dame uno, dame uno de ahora actual. Ah, va a seguir. Pero vos te amuflajeabas. No, quizás Luis mío públicamente no lo han dicho. Claro. Lo van a decir para que lo caje este. Yo voy a parar el restaurante ese de nuevo, para que no me dejen entrar. En Peperoni. Que lo cual es un mardito lío. Los oyentes, 809-338-1037, 809-338-1037, tratándose de Laine Félix, yo entiendo que en su caso ella tiene voz y se ha demostrado a través de los muchos medios que han compartido esta imagen a través del Instagram, en el Twitter. En mi caso no lo hice porque, bueno, es una decisión de cada quien reclamarlo y al final yo sé que va a pasar lo mismo que siempre pasa, que el establecimiento pide disculpas, le hace una invitación nuevamente y se ponen de acuerdo. Bueno, que para allí lo disfruten. Vamos a escuchar al público. Buen día. Buenos días, Luis mío. Adelante. El monstruo, bendiciones para este bello equipo a la cual quiero pertenecer. Luis mío. Gracias, moto, dale. Es como tú dices, hay que dejar esa mierdería ya y esos tabús de los tiempos de tu ojillo de que una gente no pueda entrar a un sitio con su cuarto. Hay que dejarse de eso. Pero no importa que tenga dinero. Gracias. Mi amor, es que con el dinero que tú vas a gastar, no es con tu pelo ni con tu color de piel, es con lo que tú tienes en el bolsillo. Pero que mi negocio es mío. Pero si yo no quiero que ustedes entren, no entren. No, ni que el dinero no se ve en el rostro tampoco. Ahí es que todo el mundo debería empantalonarse como dominicano. Y tipo de lugares así, no vayan y no lo apoyen. Al contrario. No, la gente va más. La gente va más. La gente va más porque se siente más cómodo. Pero yo te voy a decir algo. Y dicen, ahí no van gente. El negocio tiene cuatro mil. La música que ponen un disparate. Escuchen esto. Mira, me gusta. Desde que pasó esa situación, Luis Nicol Porán y el show de Luis Nicol, el negocio tiene cuatro mil seguidores. Sí, eso pasa. Oye, cuatro mil seguidores. Pasó con la central gastronómica y una amiga. ¿Y qué pasó? Que lo siguieron más. Pero sigue siendo central gastronómica. Sigue yendo pila de gente. No, eso más central es. Por eso, o sea, que esa joven haya tenido la mala suerte de que ese día fue con una cola de rapucel y no la hayan dejado entrar. Son sus problemas. Esa gente tiene sus reglas. Y que uno se siente más cómodo porque uno dice, no dejan entrar cualquiera. La evangélica pastora que fue con esta cola de rapucel. ¿Quién dice eso tú? Tú vas a decir eso. Tú vas a decir que no vas a entrar. Es que tú no vas a entrar en una parte. Pero tú llegando y lo mismo que van a decir, Firi, Firi, que no vas a entrar. Es a ti. No creo, no. Oye, yo no entiendo quién está diciendo eso. Bueno, mi Dios. Lo está diciendo Joe Biden, mínimo. Oye, él diciendo, dice, que Firi, Firi, a ti te ven y no te van a dejar entrar. Uno, Henry Cavill. Yo estoy reclamando por ti porque si me ven a mí me van a dejar entrar a ti. Dije, Luis. Porque tú tienes que tener como dos metros, pues. Pero tú ni ropa te pones, Luis. Pero voy y me dejan entrar a mi hijo por el simplemente hecho de ser Luis y lo van a dejar entrar. Ahora a ti te ven y el tipo de la puerta va a decir, cuidado, que viene el tipo. Lo que viene a ser experimentos. Atracado a ser experimentos. Pues tú tienes que estar claro, mi hijo. Pero es la verdad. Estoy reclamando por él. Y oye lo que él está diciendo. Que la gente va a decir que no entran Firi, Firi. Tú. Diablo, ustedes me van a hacer sacarlo. Pero es la verdad. El botellón de agua por atrás. Me van a hacer sacarlo. Me van a hacer sacarlo. Oye, te voy a decir algo. Por el tema del pelo, que fue que dijo Laine que no le dejaron entrar. Eso hay que chequearlo. Porque aquí yo tengo entendido que en colegios que las niñas no le permiten hacerse mojaditos. Claro, mi amor. Aquí hay un tema con el cabello. Entonces, ese. Entonces hay que chequearlo desde el colegio. El tema del supuesto racismo por el pelo. Porque si es por el color de piel. No, sería discriminación. La discriminación, exactamente. Eso hay que chequearlo. Por la discriminación. No, ella dijo racismo. Discriminación, ajá. El racismo es por color. Porque a mí me recortaban. La discriminación es por color. En la escuela me mandaban a recortar. No, porque una cosa es tu higiene. Y que te enseñan que tú tienes que andar arreglado y todo eso. Pero las niñas, tener el pelo rizo. Mojarse el pelo. No se lo permiten. Buenos días. Llamada del público. Te ando vuelto con tu cabello. Lo sabe a veces. Luego de esta llamada, Lengie. Hello, buen día. Tienes que ir con el bigote. Corporán, buenos días. ¿Qué es lo que dicen? El grupo más ready de las radios. Mi amor, hola. Cuéntanos. Oye, ¿qué es lo que es? Oye, saludos para el comandante. Oye, ¿tú sabes qué es? Esa vaina está pasando hace mucho. Yo fui a 2007. Yo no recuerdo el nombre. Una discoteca en Santiago. Y a mí me dejaron nomás entrar. Yo por una treza. Mi amor, hace 15 años. Yo fui para mi casa. Y le mandé a mi amición un lápido de vaca. Y volví para dentro y me dejaron entrar. Por la trenza. Esto está pasando mucho eso. Y allá pasa. Allá pasa. Allá pasa. Lo que hay allá en Estados Unidos. Aquí no, aquí no. Aquí entra todo el mundo como sé. Ningún en todos lados. A la discoteca tú sabes que no entra todo el mundo. Pero el vive allá. Richard, tú le hiciste una pregunta. Pero no, pero no es verdad. Hay discotecas que allá no entra todo el mundo. Pero escúcheme. Ya ustedes hicieron una pregunta. Respondió. ¿Quieren cambiar la respuesta? No, sí. ¿Por qué no está haciendo objetivos? Pero ven acá. Hay que hacer su respuesta. Hay que ver la vuelta. Lengy, ¿te han parado por tu pelo? Antes pasaba mucho en la escuela. Pero era porque yo llegaba a pie. Al de la cerebelo. No decían nada. Y al momento de aplicarlo a un trabajo. Todavía funciona eso. Que por el pelo no lo aceptan. Y ya estamos muy avanzados. Y que para tener ese tabú todavía. No, pero no funciona. Ni siquiera que se te ve un tatuaje visible. No, pues sí. Pero hay una entidad bancaria que no les permite a las empleadas tener el pelo mojadito. Y cuando hacen la publicidad salen mujeres con el pelo mojadito. Pero que eso no está mal. Porque ellos tienen sus reglas. Ustedes tienen que adaptarse a eso. Pero eso lo que digo también tiene que ver con las reglas. ¿Cuál es el tema de tener el cabello mojadito? Yo lo entiendo. No le gusta al dueño. A mí no me gustara. Yo digo las que vengan con mojaditos no trabajan. Pero lo que pasa es bien. Es mi trabajo. Sin embargo, tú te la pasas con un mojadito. Porque tú no lo ves. No, 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 el dueño. Lo de él es cuando... Pero soy yo el dueño. Hello, buen día. Ah, el dueño puede. Dime. Déjame explicarte algo, mira. Yo no creo que haya sido racismo. No, clasismo, clasismo. Todas las instituciones tienen sus reglas. Cuando usted iba de escuela antes, usted tiene que ir con uniforme. Pelado y organizado. Ahora eso es lo que pasa. Que todo el mundo quiere ir como le da la gana a los sitios y no queremos respetar las instituciones. Pasen buen día. Gracias. Hay un detalle de que las personas, y aquí en el elenco hemos dicho, de que hemos evolucionado. El verbo no existe, pero lo que hemos es involucionado. Y me explico. Antes tú ibas a una discoteca y tú tenías tu dinero. Tú te sentabas en un lugar, bebías, comías, viendo a otras personas. Ahora los que van a un sinnúmero de ratrero a subirse en el mueble, a tener indecencia y a hacer muchísimas cosas. Y a fumar vape, juca y todo lo que... Entonces, lo que hemos es involucionado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando van esta gente a la discoteca, no que yo tengo mi cuarto, usted es loco, un ratrero. Porque aunque usted tenga dinero, usted es un ratrero con dinero y sin dinero. Entonces, por eso es que aquí hay muchos negocios que le prohíben la entrada a la gente. Porque lo que estamos haciendo es involucionando. En el caso de ese joven, él habla de Francis Ford Café, que fue para mí la discoteca más emblemática de Santiago hace 15 o 10 años. Y es verdad. Si usted no iba ready de verdad, no te dejaban entrar. Ahora, aquí había lugares que no te dejaban entrar sin media. En el teatro, ya hay una resolución que entiendo que es un soberano disparate. Dice, no, que usted puede irnos. No, usted tiene que informar porque el lugar amerita de que usted vaya con una formalidad. Porque no es verdad que yo di cuatro mil pesos por una camisa y usted va a venir con un poloche de trescientos pesos a ponérseme al lado. Con grajo y con un bajo. Uno de los mayores pleitos de mi mamá y de mi papá y la historia de su matrimonio fue porque mi papá no se puso corbata para ir a un evento y nos devolvieron a todos. Una entrada a compras, sí, porque no tenía corbata, no tenía ese lugar. Pero es que realmente ese era el código de vestimiento. Claro. Cuando mi papá, dándoselo en rebelde, no se lo puso. Oye, el esposo de mi tía en los noventa, a él no le gustaba, un saludo para Luis Ventura, a él no le gustaba usar media. Y mi tía, precavida, andaba con su media en una cartera. Hubo una ocasión que llegaron a un lugar y dijeron, hey, si media no puede entrar. Hádenme un momento, fueron al vehículo, él se puso su media y entró. Yo entiendo de que está mal eso que le pasó a esa joven, lo lamentamos. Pero vuelvo y repito, usted dominicano que me escucha, que vive fuera del país, que vive aquí, si te devolvieron de un lugar, cógelo suave y vete, siéntete mal y no lo publiques, porque el bullying que te van a hacer es que el que lo quiera publicar, que lo publique. No, porque lo que se va a hacer es bullying y acabar con esa muchacha. Es que en el caso de la hija de la, exacto, debió protegerla. Ahora, tiene que ser un bobo que te pidan una foto y que tú fuiste la que te sacan del negocio. Ven, vamos a, dame una foto. Que eso sucede lamentablemente aquí. A la Epe Peroni, ¿ustedes se acuerdan de la cara de la Epe Peroni? Sí. Claro, pero no le han pedido foto, la gente no lo ha pedido. Que tú sepas, Luis. No, no, eso no pasa. ¿Por qué a ella no le interesa hacer free promo, mi amor? Eso no lo van a pedir. Pero al final, vamos a ver qué pasa. Independientemente de eso, algo que se ha hecho viral, es lo bueno. Muchos lo ven como malo de las redes sociales. Y en caso de gente que ha sido, y se entiende que se le ha faltado, luego le piden una disculpa. Yo no sé lo que pide la joven ni lo que pide el AINE, porque al final en las redes de ella, el reclamo que ha hecho no tiene un fin en específico. Más bien, es una denuncia para que todo el mundo sea tratado por igual. No, y aprovecharlo, porque ella tenía mucho que no saber. Pero tú sabes que a mí me llama la atención. Tenía mucho que no armaba un pleito con Ana Simo. Esa era la oportunidad de ella para ella abrir el 2023. Bueno, ella le tiene que demostrar a Ana Simo que ya se puede hacer viral sin ella. Ah, bueno, y lo demostró. Lo logró. Y es poner a su hija, lamentablemente, en esta situación, que a lo mejor esa niña no quería eso. Sí, el reclamo. Mira, mami, no me dejaron entrar a este lugar. Y qué romo malo. ¿Qué fue lo que este hombre vivió? Venimos ahora. Desde que salió el show de Lumi Corporal, las ventas de Prodón han aumentado.